Ha llegado a nuestras instalaciones un enjambre. Para este tiempo es muy común que vengan a visitarnos. Entonces ahora le vamos a fabricar una casa. Le vamos a preparar una casa aquí. Y lo vamos a poner a trabajar directamente en una lámina de cera. Vamos a usar un núcleo para esto. Como pueden ver no tengo protección. Porque los enjambres cuando salen las abejas mantienen el buche lleno. Y no pueden doblarse a piscar. No activan el sistema defensivo. Como ustedes se pueden dar cuenta. Todas las que están como guardianes están llenas de miel. Y no pican. Por eso ellas no son tan defensivas. Después de tres días que ya han sacado la miel que llevan en el buche. Entonces ya si se pueden doblar. Y son más defensivas. Ahora se pueden manejar con mucha confianza. Estamos haciendo un experimento. Este es la lámina de un cuadro. Se pega la parte de abajo y se deja la parte de arriba despegada. En teoría la abeja la pega más rápido abajo. Y la completa arriba para hacer la reserva de miel o la corona. Esto es información transmitida por el compañero técnico apícola. Y muy experimentado Freddy Diloné. De los consejos y de las recomendaciones que Freddy nos ha dado. Creo que todas han funcionado. Por tal motivo me llevo de él. No es que partamos una lámina. Como ustedes pueden ver. Estos son retazos de lámina. En un momento de apuro. Cuando ustedes no tienen una lámina completa. O no prepararon a tiempo. Preparan con retazos. Lámina vieja. Retazos. Pero que estén en buena condición. Y pueden armarlo así. Anteriormente lo pegábamos arriba. En el cabezal. Y dejábamos el espacio debajo. Entonces vamos a probar. Como dice el compañero. Dejando el espacio de arriba. A ver que tal funciona. Le seguiremos mostrando. El enjambre que vamos a movilizar poco a poco. Vamos a limpiar el área. Este enjambre. Como habíamos comentado. Por lo regular tiene el buche lleno. Y no pica. Pero. Para. Mantener estándares de seguridad. Nos vamos a poner un velo. Para proteger la cara. Esto. La recomendación. Es que siempre se lleve un velo. Para proteger la cara. Por cuestiones de seguridad. No por miedo. Ni por mucho menos. Y aquí está. Ahora lo que vamos a hacer. Quedándose ahí. Quedándose allá. Vamos a poner las abejas. En este núcleo. Un núcleo de cuatro cuadros. A este núcleo. Le pusimos la lámina. Que preparamos. Y le vamos a envolvorar. Uno de los alimentadores. Que tiene aquí. Como ustedes ven. Ya están súper. Súper tranquila. Hay dos o tres. Que vienen impresionados. A ver qué está pasando. Y eso que se va a obligar con la abeja. Es recomendable. Prender el núcleo. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a ir poniendo las abejas suavemente. Dentro de la caja. Las vamos a ir poniendo por la mano. Y vamos a ir dejando el arco. Que ven esto. Que tú le digas. Que ven como ya se queda. Lo malo es que no tenemos. No tenemos como saber donde está la arena. A menos que la veamos. Ya saquemos. Ya comienza el sonido. Como hablamos. Esta abeja. Esta abeja. Esta abeja. Ya ya se están subiendo. Miren para acá. Miren titulería. Miren titulería. Miren titulada. Ella me ha comenzado a hacer sus panales. Ella tenía sus panales. Y aquí es donde posiblemente debemos encontrar el arco. Este panales va a ser fácil. Quitarlo. Confierden. Pero pesan. Porque tienen gines de miel. Miren. 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 Y ya comienzan a ponerle. A ponerle. Este que tiene el olor de ella. Lo voy a dejar. A la vez no va a servir el alimentador. Si el sitio es bueno. A ella le gusta. No tenemos que hacer muchas cosas. Ella se queda. Ella se queda tranquila. Entonces vamos a ponerla. Este es el cuadro de cría de reino. Aquí lo que estamos. Si veis no hay una sola consola. Porque estamos tumbando las abejas. Y ellas se van. Se van quedando. En un plazo nuevo. Ahora vamos a poner una tapa. Mirense ya. Vamos a ponerle una pincelta. La tapa. Ok. Ahora le vamos a poner su tapa. Para que ella. Se vaya acostumbrando. Ahí está. Yo uso poco humo. Siento cuando sea posible. Miren como ella entra. Miren como ella va buscando. El sitio hacia donde entra. Hacia adentro. Y nadie decide. Ya las reinas se encuentran ahí adentro. Las reinas se encuentran en ese paquete. Y ellas siguen en el honor de las reinas. O la perumona. Como les decía. Ahí ya van buscando la piquera. Tienen que mojarla entrando. Que la piquera. No se fuese. Ya esto es su casa. Y ya van buscando el tua head. miren como esta aquí miren como van para adentro este paquetico que tenemos aquí este paquetico que tenemos aquí lo vamos a echar adentro directamente vamos a abrir otra vez vamos a abrir y vamos a echarlo directamente muy buen enjambre ya tenía buena reserva este enjambre llegó otra cámara está super tranquila por eso las abejas no las molestan miren como están agarrados ya cada uno de estos cuadros viene a convertir en una forma ya están buscando cualquier sitio donde puedan entrar ahí parece que encontraron una piquera en esa punta y se están entrando por ahí donde quiera que ella encuentra en un huequito esa es su casa mirenlo ahí así vivimos en miel de la abuela protegiendo las abecitas ahora le vamos a buscar un sitio en el campo en uno de nuestros apiarios donde podamos cuidarla curarla y aprovechar su producto no olviden darle seguir a este video compartanlo miren la mansedumbre de esa abeja como tiene todo el buche lleno ella quiere defenderse pero no puede porque no se pueden doblar para coger la posición defensiva y atacar entonces hasta que ella no coja ni se vacie en el buche ella no pueden atacar ya ellas están en su casa y mañana la llevamos a la piada dale la vuelta a la piquera para que yo vea como esta la punta de adelante mirenla ahí estos enjambres cada año recibimos entre 20 y 30 enjambres de este tipo estos son los panales que ellos llegaron esta mañana ya miren los panales que habían hecho este inclusive tiene se le ve que tiene néctar que comenzaron a cargar si lo apretamos un poco vamos a recibir néctar o miel esta es la misma miel que tenemos aquí en la planta ellas van sacando y cargando entonces todos los sobrantes las tapas lo ven ahí todo eso que queda ella la aprovecha y la saca bueno ya hicimos el video ya hicimos el video ya me puedo quitar la protección enfóquenle por aquí para que yo vea ellas decidieron que esta entrada estaba mas cómoda entonces miren como entran por ahí se están metiendo todas por ese huequito y ahí ellas van a establecer su nueva colonia su nueva colmenia ya de aquí ella no se va mañana le hacemos el otro video y lo ponemos para que ustedes vean como quedó en el apiario 3 sí yo